de un año a 10 años les vamos a pedir que nos apoyen apagando la luz verde de su celular para que vayan queriendo solamente las luces de nuestros compañeros y llega el momento cada lucecita una persona cada lucecita una vida cada lucecita una familia salvada una familia unida cada lucecita un nuevo campeonato 24 horas compañeros gracias compañeros Dios me los bendiga ahora muéstranos donde están mis 575 gracias vamos compadre vamos compadre vamos compadre vamos compadre vamos compadre vamos compadre en la convención y a la verga. ¿Estamos? ¡A huevos! ¡Que siga la puta! ¡Que siga la puta! ¡Que siga la puta! ¡Que siga la puta! ¡Tilin! 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 ¡No se pongan mal! ¡Vamos a ponernos bien! ¡Esta madre es para ponernos bien! ¡Todas las rusas! ¡Mésanse, participen! ¡Vamos a echarle huevos! alcohólicos anónimos, necesita de mujeres de servicio, güey necesita de mujeres que pasemos el mensaje todos somos mujeres de servicio güey, y si también nos gusta que nos digan muchas, si nos gusta, güey nos gusta de chévere, porque los pinches matos, güey, los pinches hombres andan todos pinches desfuebados andan todos desfuebados no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero entonces vamos a darle con todo muchachas, vamos a ponernos bien vamos a hacer servicios, vamos a tirar terapia, vamos a entrarle bien al servicio, no vamos a andarnos haciendo pendejas, porque por eso no nos respetan, no nos respetan a las mujeres, güey por eso no nos respetan a las mujeres porque nada más nos andamos metiendo con pinches anexados, hijos de su puta madre, que por aquí es una pucha detraída ya los policiales no hay que andar pero por eso no hay que andar de ti pónganse bien mandado vamos a hacer más vamos a cerrar esta sesión con el legado a la responsabilidad que su letra dice no, 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 no se la saben como cualquiera y lo que quieran quieran sumar, quieran la ayuda quiero que la mano de alcohólicos salgan y por eso no se lo responsable vamos a pasar una séptima vamos a pasar una séptima para que no es obligatoria para que al rato nos luchemos una séptima sexual saludo a la casa de la convención de Puebla para toda la banda de la República no, 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 no no, no, no vamos a sacar compañeros en este momento nos vamos a desnudar púntense la ropa y abracémonos séptima sexual saludos a mi mamá si me estás viendo prende el pelo ¿qué pedo queridos? ¿qué pedo cargando? te caiga de este lado calla, te saludo desde aquí aquí es una foto así de la marca ¿qué pedo cargando? a la cámara y abracen a la cámara una selfie banda una selfie Dale, bueno desde el helicóptero desde el helicóptero desde el helicóptero desde el helicóptero hace cuatro años de organización de esta 12ª convención nacional y hoy que se cierra alegremente ese círculo de ese ciclo Quiero preguntarles a todos ¿Se pudo o no se pudo? ¿Se pudo o no se pudo? Sí, se pudo Y después De haberlos tenido Con esta enorme alegría Que nos caracteriza los alcohólicos homónimos Y en nombre de las 16 salas de la región sur poniente Representadas en estos grandes líderes de la región sur poniente Y mejores seres humanos Entregamos la estafeta de esta convención Para que se realice la decimotercera convención nacional En el territorio norte En esta experiencia De nuestra doceava convención nacional De haber vivido El espíritu de la unidad nacional Y de representar El territorio norte Que está conformado Por mis tres custodios Nacionales con sus delegados Mi compañero Rolando Que es el custodio De la región Norte Poniente Manuel Sillas Nuestro custodio regional De la centro poniente Y Mario Barillo Nuestro custodio regional De la norte oriente Esas tres regiones Que formamos el territorio norte Y también quiero agradecer A todos los países Que vinieron a ser la unidad nacional Con nosotros Colombia Venezuela Chile Panamá Una disculpa Nicaragua Una disculpa Costa Rica Perú República Dominicana Y claro Brasil Y nuestra estructura madre Estados Unidos y Canadá Gracias por estar aquí Este espíritu que vivimos Aquí en unidad nacional Es lo que hemos querido Admitir Por ustedes en América Y que vivimos Y bueno compañeros Es que somos El territorio norte Los anfitriones Sabemos que es un evento nacional Este Le damos trabajo Pero como todos sabemos En Alemón y González La responsabilidad De todos Y queremos A un grupo de gente A un grupo de compañeros Anónimos Desde luego Coordinados Por el compañero Alfonso M Coordinador Del Comité Local De Puebla Y aquí tenemos A los compañeros Servidores Que durante Muchos días Muchas horas Se han desplegado De sus trabajos De sus negocios De sus hogares Para cumplir Con la responsabilidad Y hacerles Seres Se sientan cómodos Atenternos Como ustedes Se merecen Ellos son compañeros Los que Han hecho posible Que ustedes Nunca De un regreso De un agua De una silla De lo que ustedes Necesiten Para que podamos Disfrutar Estos tres días En nuestra Doceava Convención Brindemos Un aplauso A los compañeros Que se escuchen Gracias 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 Compañeros Que formaron El propio organizador Desde Desde el Estudio A cargo De la limpieza De los baños En la Comunidad Odecido Con las declaraciones De la unidad Y de la responsabilidad Con este acto Clausurados La décima segunda Concepción Nacional Iniciamos Compañeros Debemos hacer este Para el futuro De alcohólicos Anónimos Colocar En primer lugar Nuestro bienestar Común Para mantener Nuestra comunidad Unida Porque de la unidad De alcohólicos Anónimos Dependen Nuestras vidas Y las vidas De todos Los que vendrán Yo soy responsable Cuando Pañeros De que Desunidas Con las exigencias Humanas Pidiendo ayuda Quiero De los números Unidad De que Quiero 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 ¡Gracias! ¡Gracias!